Es mi primera exposición en Londres y espero que, bueno, que tenga, hasta ahora, pienso que ha tenido una buena repercusión desde el momento de la elección en la invitación y estar en esta pared. En esta exposición van a ver una serie de obras con mucho color, colores variados porque tienen muchas tierras pero también tienen muchos colores fríos y está inspirado un poco en la tierra y en el aire y en el espacio, te diría. Dentro de mi técnica, bueno, mi técnica es mixta, soy de las que, bueno, pongo mucha textura, mucha materia y siempre ha sido, para mí, lo más importante el dibujo. O sea, que el dibujo, a pesar de que esto es pintura, no deja de estar presente, ¿no? Es algo que siempre en algún punto está, ya sea en algún grafismo, sobre todo en las líneas y mismo en las texturas. Las texturas también tienen que ver con los grafismos. Bueno, es una muestra que a mí me dio mucho placer hacerla. Considero que tiene bastante coherencia. Yo llamo coherencia a que tiene una línea conductora, ¿no es cierto?, que podemos hacer una lectura de todas, donde podemos leer desde la primera hasta la última como un cuento, ¿no? Que a veces es un poco lo que yo trato después de hacer, una vez que termino de hacer una serie, siento como que estoy contando un cuento. Bueno, un cuento sobre algo inspirado desde un lugar muy interno, ¿no? Nada es copiado ni nada es sacado de la fuera. Bueno, eso es un poco de qué se trata esta muestra. Sobre todo cuando hablan desde lo visceral. Yo considero de que la primera impronta sale desde el plexo. Desde ahí es donde sale la primera impronta y después, bueno, después uno pone todas las... Bueno, pone todo en pensamientos, las manos, bueno, todo. Pero fundamentalmente sí sale desde lo visceral, desde lo más interno. En diciembre estoy exponiendo en París, en el Gran Palais, con la Fundación Teilhaut, que es una fundación de diferentes artistas, fundamentalmente franceses. El director, el presidente de la Fundación es Jean-François L'Arrière, un artista bastante conocido. Y, bueno, me eligieron para este año participar en el Salón Comparazón, que es una sala en el Gran Palais, que es una sala con artistas latinoamericanos, donde estoy yo incluida, y artistas europeos en otro lado. Así que entro, eso es del 4 al 8 de diciembre. Ese sería, digamos, lo próximo, que para eso estoy trabajando bastante. Obras bastante grandes, muy diferentes a esto, que son obras más chicas. Es una obra de dos metros y medio por uno y medio, o sea que ya es... Siempre dentro de esta técnica, o la técnica, o la idea siempre parte de lo mismo. Pero bueno, ser mucho más grande también hay alguna variación. Londres es muy bulliciosa, una ciudad muy bulliciosa. Yo hacía muchos años que no venía a Londres, así que es un poco como redescubrirla. Y me encanta, es una ciudad que tiene una personalidad única. Y estoy muy contenta de estar acá.